muy buenas a todos chicos bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy chicos tenemos ya gente que lado caña el pase de temporada y tiene el sobre de 20 más 83 está todavía la nueva promo donde están todas las cartas esas que hay 800 cartas especial y vamos a ver si esto renta o no me da un iconito estaría bastante bien no es ni carta especial ni carta especial tony cross y a ver qué viene detrás de carta de tony cross y mare tony cross y mare chicos pues a ver no es el mejor sobre de 20 83 que he visto y de hecho no vienen nada más que dos caminantes es un palmazo histórico palmazo histórico chicos f me a sobre de medio milloncito últimos sobres de con esta promo a ver asegura icono italia bonucci o doble icono puede ser doble icono chicos doble icono nesta y viene raycar por detrás chicos doble icono luego abriré yo el mío y no me tocará nada yo gómez también teo hernández cuidado con este teo que vale 300.000 monedas vaya sobrazo tú y en esta cuánto vale en esta 200 este más barato y haber repetido si hay algún caminante magul y poca cosa más bueno aún así de los mejores sobres de estos que he visto sin ninguna duda muy bien revisión anual más 84 estos chicos no lo hagáis en casa no os hagáis este sbc bueno si te toca julián álvarez dentro de lo mal no está tan mal que este julián álvarez creo que costaba medio millón de monedas yo no me lo hice de hecho y por eso tampoco me estoy haciendo muchas mejoras de estas vamos a por otro de medio millón chicos la gente se ha animado tenemos español defensa del barça mapi o irene irene paredes y en el iconito a ver quién viene va a brasil brasil fijo es bueno no está mal luis fijo no está nada mal luis fijo es usable y con utilizable un if solo cuatro caminantes por aquí y haberlos repetidos los repetidos no hay más caminantes bueno a ver por el icono bien pero por tema y ficarte usables pocas es lo único malo mega mezcla de campaña rttk o si men o si men pepino o si men está muy muy bien además el nápoles está prácticamente clasificado porque hasta perdiendo si no pierde por más de 1 a 0 se clasifica así que se tiene que actualizar a 91 y se puede quedar muy buena carta cuánto vale vale cerca de 200k para ser el sobre que era y y bueno después de si me vamos a por un icono a ver en el icono francia mcd mcd le va mcd le mejor que petit mcd le es bueno bueno vale 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 a ver que yo sé que a estas alturas seguramente mcd le ley no sea el que más ilusión te haga pero mcd le es una carta usable cuesta trescientas y pico mil monedas o sea no es para tirar confeti pero por lo menos para decir bueno ni tan mal me da sobre de 60 atacantes a mí este sobre tengo que reconocer que no es el que más me gusta pero a veces puede sonar la flauta esta es soula del liverpool la el city perdón y rtpk delantero bueno bukayo saca no está mal no está mal no sé si este bukayo saca ya está actualizado a tope pero bueno aún así la carta es bastante buena a ver show saca mi caminante y repetidos repetidos hay poca cosa bueno no está mal chicos para lo que podía haber tocado no está mal y venga tenemos ahora otro de medio millón a ver en el de antes no está bien aquí tenemos nigeria delantero o simen o ya para este chico no la toca o simen y van der sahr voy a su brazo tú voy a su brazo portero portero posiblemente de los mejores que haya así que para que te toque yo que sea un pires mucho mejor van der sahr el pesado de bonucci aliso mañana álava y en repetido 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 un if y poca cosa más vea muy bien a ver no ha sido el de antes con doble icono pero yo casi prefiero este sobre sinceramente vamos me ha estico no le voy a abrir con la nariz me hace mucho que no veo un brasileño si no creo que sea pelé también nada será cacá es pelé chicos lo regalan no no lo regalan es que lo regalan es que lo regalan tú te haces un icono y te garantizan un pelé pues nada segundo pelé que saco esta semana no me lo puedo creer no me lo puedo creer de verdad no me lo puedo creer algún día le va a tocar alguno pelé repetido al ritmo que vamos pues nada cuatro millones y pico de monedas chicos cosas que a mí no me pasan que me toque pelé y capaz capaz que yo me estoy guardando los iconos para hacer un quién es quién con mario que me toca pelé y me toca descartarlo como el año pasado si no al tiempo me ha después de pelé mezcla de campañas vanguardista portugal rubén díaz a ver rubén díaz en media 91 no 90 media 90 lo malo de este rubén díaz el ritmo pero este rubén díaz tiene que ser muy bueno no está nada mal yo te firmo esto solo por la media antes de que me toque un claus prefiero que me toque rubén díaz así que no está mal volvemos otra vez con los de medio millón de monedas y tenemos ahora estados unidos delantero por un momento he pensado en miahan morgan a ver feeling lan no está nada mal de hecho este lan salió ayer en sbc creo que costaba como 250 a 300 mil monedas hacer a dan para ponerlo en el medio del campo no está mal del todo morgan 89 donaruma 87 parejo y en los repes quien hay en los repes hay un lautaro martínez bueno a ver por lo menos el icono es usable y hay medias así que no está mal siguiente de campaña vanguardista va esto que es spout 90 no a ver no está mal eh y dentro de lo malo es una media 90 el único problema de esta jugadora es que tiene 80 de ritmo pero tiene el tiro de calidad en dorado y además creo que va de cabeza que flipas a ver vamos a comprobarlo precisión de cabeza 98 salto 95 o sea que cuidado eh esta es la típica para llevarla de revulsiva en el banquillo con bacha a meterle centros me ha otro icon Francia defensa Blano de Sailly GG el que sea pues Blanc a ver es GG si no lo tiene porque el 90% de jugadores de FIFA según la estadística de Big Data King Dice que lo tiene hecho Blanc no lo tiene chicos podemos empezar a celebrar no es Pelé pero está bien a sobre de medio millón otra vez el bueno el tocho polaco delantero Robert Lewandowski ya no está en especial ah Lewandowski if oh si bueno mira dos jugadores para centrarles los dos tienen el cabezazo potente a ver no te voy a mentir mejor mejor Lewandowski que si Garnaccio show Messi vaya sobrazo vaya sobrazo tres if solo los if son 100k estos dos y este más de 100k o sea más de 170 más Messi más Sire no no sobrazo sobrazo ojalá ojalá todos los sobres de 500 fueran así ojalá a otro icon este va a ser bueno ya veréis ya veréis como este va a ser bueno Brasil es de Garrincha o Jairzinho sea el que sea win Garrincha hacía mucho que no sacábamos un icono bueno hacía bastante muy bien ¿cuánto vale Garrincha? valdrá millón y algo ¿no? a ver millón ciento y pico millón doscientas pues nada chicos pues nada seguimos sacando contenido de calidad a 30 de noviembre a ver elección de héroe oh bueno no está nada mal ¿eh? elección de héroe uno cocha ¿cuánto vale? bueno vale doscientos y pico mil monedas la elección de héroe tampoco era tan cara así que ni tan mal me da otro sobre de quinientas mil para mí chicos en el icono no espero nada obviamente pero bueno da igual chicos hemos venido a jugar a ver la portada Italia MD un IF creo que es Verardi IF y el icono a ver Verardi tiene 88 con la tontería ¿eh? Brasil Brasil Pires que ya lo tengo tío Pires que ya lo tengo en esta cuenta que gafe llevo en esta cuenta hincapié bueno tres IF Reiten Odegaard Cross Müller Pires repetido Heger bueno Heger 89 también está bien que cuenta pues nada chicos pues no ha sido mi mejor sobre que digamos voy a pillar a Catoto voy a pillar me da igual porque Fekir lo tengo bueno tengo todos aquí voy a pillar a Joe Gómez y venga los iconos deslumbrantes Van der Sar el segundo y el tercero Ronaldinho ahora que ahora que ¿cuántos partidos tengo a Ronaldinho? un FUT Champion entero Ronaldinho y vea chicos para terminar vamos con mi sobre último sobre de esta promo del Black Friday la verdad que no nos podemos quejar porque nos ha tocado un Mbappé transferible me hubiera gustado llevarme algún iconillo solo me llevaba casillas pero bueno y vamos a despedir con este sobre de 400.000 monedas 3 más 87 garantizados y venga despedimos esta promo con con carta de oro chicos con carta de oro Ter Stegen y Karim Benzema que esta tarde sale la promo nueva a ver la media está muy bien la media está muy bien el Karim de 90 el otro de 89 aparte de estos dos Magul también caminante y hay 48 repetidos un Closterman un Kimi Patrick y Jarro el sobre era un sobrazo el sobre era un sobrazo para sacar medias pero bueno chicos esta tarde nueva promo dejarle un buen me gusta suscribiros y nos vemos próximo vídeo chao si juega cacho partidazo si juega plastemazo el FIFA no está de paso la suerte es un bien escaso algo carente abre pocos sobres pero son sobresalientes los haters que critican y que te llaman manco ni siquiera se clasifican para la FUT Champions colega no hagas trampas que no vale tirarse en un partido aquí es como tirar del cable el